¿Qué tal mi gente? Vamos con la reacción de Beatriz Luengo. No sé si la conocéis, en España era muy conocida o es muy conocida, aparte por ser cantante, porque hice una serie llamada Un Paso Adelante, UPA, en la cual encarnaba a una chica que quería ser cantante, actriz, bailarina, en fin, una serie de cosas. Y bueno, vamos a ver su opinión. La verdad que me ha gustado mucho. Yo creo que es un poco básicamente lo que todos pensamos. Vamos a ver el vídeo, primero vamos a leer la información, luego vamos a ver el vídeo. Y es un poco lo que todos pensamos, ¿no? Cuando vemos esa fiesta, ¿cómo tanta gente ha podido estar ahí metida? ¿Cómo tanta gente mala ha podido hacer cosas malas? Han estado implicadas y nadie ha dicho nada en tantos años, estando ya no solo personas adultas sin consentimiento, sino incluso menores, ¿no? La verdad es que ha dicho simplemente lo que creo que todos pensamos. Y también es un aviso para navegantes. Os quito con el mensaje que nos quiere dar Beatriz Luengo de aviso para navegantes, porque en esta industria de la música es verdad que suceden no este tipo de cosas, pero sí de a lo mejor a cambio de esto, dame lo otro, no digo de intimidades, pero sí que es verdad que ella también ha vivido a lo mejor ciertas cosas, o deja caer, que a día de hoy, si esas cosas... Lo que a ella le ha sucedido hace 20 años, lo hubiera sucedido a día de hoy, es verdad que ella dice que ha estado protegida por su familia, por sus amigos, y no ha tenido ningún problema, pero que sí que alguna vez ha visto alguna cosita, no de esta magnitud, pero sí que a día de hoy esto llamaría poderosamente la atención, ¿no? Bueno, la opinión de Beatriz Luengo sobre el caso Didi, que todo el mundo está aplaudiendo, la cantante, actriz y directora habló sobre el mediático caso y sus palabras han resonado en redes durante la gira de la promoción de Patria y Vida, la cantante, actriz y también directora Beatriz Luengo habló sobre el mediático caso Didi y sus declaraciones comedidas, pero tajantes a la vez, han sido aplaudidas en redes sociales, y yo, ya os digo, me han gustado mucho, lo vamos a ver ahora a continuación, un caso que ha dado la vuelta al mundo y es que ya todos conocemos el caso de Cindy Dickoms con sus polémicas fiestas con listas de invitados VIP, las exigencias que tenía con la chica que querían asistir, la enorme cantidad de testimonios y víctimas que han salido a hablar y el aún más enorme número de denuncias que le han puesto, creo que van ya unas 150, se sigue diciendo 120, en otros sitios 130, 140, creo que ya calculo unas 150, bueno, y ha sido tal la importancia de todo este revuelo, que hay artistas y famosos que todos los países hablando del tema, entre ellos Beatriz Luengo, vale, bueno, vamos a ver qué es lo que ha dicho, bueno, fila lo que es su estilo, Beatriz compartió su opinión de forma prudente, pero contundente y también quiso mandar un importante mensaje que esta persona haya hecho eso y se ha condenado, creo que es un aviso para navegante, vamos, que su mensaje es como decir, chicos, el karma existe y todo llega y que si otras personas están haciendo algo similar, en España o en el país que sea, que sepáis que tarde o temprano esto se va a ver, que si hacéis cosas que no están bien, por ser poderosos, por estar por encima o por creeros imbatibles, imbatibles, porque tenéis una red, no sé, de criminalística o de abuso, ya sea porque conocéis a policía, a jueces o simplemente porque tenéis dinero y podéis silenciar, que sepáis que tarde o temprano estas cosas salen. Es verdad que en el caso de Didi han salido muy tarde, que debería haber salido antes, pero para que os fijéis que una persona tan poderosa como Didi, al final, muy seguramente, muy presumiblemente estará condenado de por vida. Bueno, la cantante quiso confesar que aunque lleva en la industria de niña, ella ha sido una afortunada al estar siempre protegida y no haber tenido experiencias traumáticas, aunque eso no significa que no haya sido testigo de cómo funciona este mundo. Claro, a lo mejor no la ha vivido ella en primera persona, pero yo entiendo por sus palabras de que quizá algún compañero o compañera pues le habrá contado alguna peripecia de alguna vivencia mala, terrible, de no, tú no porque eres gorda o no tú no porque no sé qué o tú y eras porque me caes bien y, en fin, digo yo, en el que no quiero pensar que haya cosas peores que esas, en fin. Bueno, hay cosas que antes estaban normalizadas, cosas pequeñas, medianas y grandes. Sí que muchas veces repaso y pienso que hay veces, que hay cosas que a día de hoy si las cuentas cancelarían a X o Z, es lo que os digo. A lo mejor lo que ella vivió o lo que a ella le contaron hace 20 años, algún compañero o compañera de profesión, a día de hoy eso pasa y, bueno, sería un escándalo y hace 20 años pues a lo mejor se veía como algo normal. Pero bueno, eso significa que estamos evolucionando, ¿no? Quiero pensar, ¿no? Quiero pensar que estamos evolucionando como sociedad y que ya estas cosas van cambiando, ¿no? Bueno, en muchas estrellas implicadas, aunque varios nombres de famosos han salido salpicados por el caso Didi, Beatriz prefiere ver toda la situación con cautela ya que puede ser que algunos estuvieran en la fiesta más temprano y luego después se formaba eso, pero no significa que esa gente sea parte de lo malo, ¿vale? Esto lo explico un montón de veces. Que a lo mejor estamos aquí juzgando y prejuzgando a J-Lo, a Will Smith, a Leo DiCaprio y luego ellos estaban a primera hora de la fiesta y ya luego cuando se formaba el jaleo era cuando ellos ya se iban. Me explico entonces, claro, yo me gustaría que fuéramos prudentes hasta que en el juicio sea el propio juez, perdón, que es que iba a ponerlo en el vídeo, sea el propio juez el que diga quién ha hecho qué, cuándo, cómo y por qué. Entonces, hasta que el juez no diga, oye, J-Lo, por ejemplo, ¿está implicada? Sí, no. Will Smith, ¿está implicado? Sí, no. Ahora mismo todo el mundo tiene presunción de inocencia. Pero es que el propio Didi, hasta el día 5 de mayo, es presunto. Es que tampoco él tiene, ahora mismo, sí, está en prisión, evidentemente, porque hay muchas pruebas, pero hasta que no se le juzgue, desgraciadamente es presunto solamente. Pero bueno, en fin, el 5 de mayo, a partir del 5 de mayo veremos cómo cambia la cosa, muy seguramente. Bueno, vamos con la declaración de Beatriz Luengo y vamos a comentar. Que ha hecho todo esto y que se ha condenado, creo que es aviso navegante. Empecé en esta industria siendo una niña. Pero es verdad que hay cosas que en ese momento estaban normalizadas, que ahora no lo están. Cosas pequeñas, medianas y más grandes. Gracias a Dios yo, como siempre estuve muy protegida, no tengo nada traumático, pero sí que muchas veces repaso y digo, ostras, es que esto, esto hoy en día, o sea, si lo cuentas, cancelarían a X, Y o Z. Un comentario, otro, y es que era una menor. A por sacar un lado a esta historia que nos pueda sumar como sociedad, es que esta persona ya ha hecho todo esto y que se ha condenado, creo que se ha avisado navegantes. Esto no puede pasar. La verdad es que veo la lista y lo que pienso es, ostras, a lo mejor gente estuvo en la fiesta. Claro, esto es lo que yo digo. Mucha gente habrá estado en la fiesta, pero a ver, Didi tampoco es tonto. Didi sabe que tenía... O sea, Didi intentaba hacer lo que él quería hacer, pero siempre y cuando no desmontar el chiringuito que tenía montado. Porque él ganaba dinero a base, evidentemente, de su trabajo. Entonces, claro, lo que tampoco quería era, digamos, que le pillaran, como así al final ha sido. Entonces entiendo que muchos de estos famosos iban para darle prestigio y cacha a la fiesta, que hasta cierta hora a lo mejor, hasta las 12 de la noche, la 1 de la mañana, estaban comiendo, bebiendo y tal, se iban y a lo mejor a las 3 de la mañana empezaba y el despiporre. Es lo que quiero pensar, ¿no? Yo no creo que haya tanta gente, todas fueran malas y todas... O sea, es que no, me niego a pensar eso, ¿no? En fin. A una hora más pronto y luego después se formaba eso y a lo mejor esa gente no formaba parte de eso. O sea, cuesta mucho pensar personas con hijos hayan sido parte de eso, pensar que hay un enfermo. Total, eh, total, eh. Gente que tenga hijos y que hayan hecho esas cosas, porque claro, se está hablando de que si Will Smith también, con el hijo, que si lo metió ahí, que si abusaron de él, que si lo vendió, en fin. Se está hablando muchas cosas que creo que muchas dictan de la realidad, creo, eh. Ya lo veremos. En el mundo descabellado, pero pensar que tanta gente enferma, ¿sabes? Pues me sorprende. Entonces quiero conocer más datos antes de realmente hacerme una opinión de toda esa gente que estuvo en la fiesta porque quiero entender qué tanto implicados están. Es que que tú te hayas hecho una foto con esa persona en un momento, que era alguien que musicalmente admirabas, no significa que tú estás implicado en nada. Claro, es como si yo mañana me hago una fotografía con un youtuber y muy famoso, y días después el youtuber ha hecho lo más grave del mundo y ahora a mí me dicen ¿pues tú eres igual que él? No, perdona, perdona, ¿no? En fin, las cosas no son así, ¿no? O con un famoso, me veo comiendo con un famoso y luego ha hecho una cosa gravísima días después. Ostras, tío, qué mala suerte, ¿no? Pero bueno, no sé, es que una cosa no... no ha justicia a la otra, ¿no? Me cuesta mucho pensar que están envueltas en algo tan horrible. La persona ya ha hecho todo. Bueno, en fin, hasta aquí creo que ya se está repitiendo. Así que hasta aquí os puedo contar, mi gente. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario bastante de acuerdo en mi opinión con Beatriz Luengo. No sé si la conocíais. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, mi gente. Un saludo.